¿Qué tal familia? Bienvenidos al canal de Fullsprint en YouTube. Soy Rubén García y hoy os traigo un entrenamiento de pierna en circuito con 6 de mis ejercicios favoritos que vamos a realizar en menos de 15 minutos. Así que espero que estéis listos porque estas dos van a red y seguro que las puestas también. El entrenamiento es muy sencillo. Son 6 ejercicios que os voy a introducir ahora en un segundito. Tendremos que realizar 10 repeticiones de cada ejercicio y tardar lo mínimo en irnos al segundo ejercicio. Es decir, lo que tardemos va a intentar seguirme el ritmo, pero vamos a intentar hacer esto a la idea, ¿vale? Para darles toda la caña que podamos. Así que vamos a empezar con lo siguiente, que es calentar bien los tobillos, ¿vale? Haremos unas cuantas, en realidad ya está bien antes, pero súper importante, súper importante para prevenir cualquier lesión y calentar también articulaciones y despertando un poquito los músculos, ¿vale? Que nos van a hacer falta. Solo los vamos a centrar en el interior, ¿vale? Porque lo llevamos prácticamente a utilizar solamente, ¿vale? Pero pues para prevenir cualquier sorpresa vamos a calentar un poquito, ¿vale? Conmigo. Venga. Vamos aquí. Tres más. Eso es. Bueno, vamos a morir sentadillas fáciles al aire. Una, dos, eso es. Tres, vamos. Cuatro, muy bien. Cinco, seis últimas. Cuatro, tres, dos, una y lo tenemos. Muy bien. Si acudimos un poquito y vamos con los ejercicios. El primer ejercicio será un front line y un reverse line. Con la misma pierna. Tenemos aquí una marcada hacia adelante y con la misma pierna le damos hacia detrás, ¿vale? Diez pies cada lado. Y después de esto vamos al suelo a realizar un front, ¡pam! Con las piernas en mariposa. Haremos un puente del glúteo, ¿vale? Pero con las piernas en esta posición. Claro que así. Y concentramos bien todo el esfuerzo en el glúteo, ¿sí? Aquí haremos diez. Después de esto nos quedaremos aguantando en sentatilla y haremos unas paradas hacia atrás, ¿vale? Todo lo bajo que podamos. Diez paradas hacia atrás. Después de esto, saltos de tijera desde posición desrancada, haremos este cambio, ¿vale? Diez. Si no podéis, sencillamente, hacer uno y hacer otro, ¿vale? Pero intentad apretar porque va a ser entrenamiento muy rápido, muy intenso, pero también cortito, ¿vale? Que es un poco la idea para esos días en los que queremos darle bien a las piernas, pero tampoco tenemos demasiado tiempo, ¿sí? Después de eso, vamos a hacer una elevación, ¿vale? Aquí, que se llama elevación al armejo, ¿de acuerdo? Para el glúteo. Vamos aquí y vamos a elevar una cadera desde la rodilla flexionada con esta abducción de piernas, ¿sí? Diez y diez cada lado. Y por último, vamos a acabar con sus perillas abiertas y cerradas en el salto. Lo tenemos aquí desde esta cintadilla y abriremos y cerraremos, ¿sí? Pues ¿estáis listos? Venga, empezamos. Zacad adelante y en atrás diez repeticiones. Coged aire. Llegamos por ello, ¿sí? Venga, tres, dos, uno, vamos. Aquí, una, dos, tres, cuatro, vamos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio de pierna. Uno, dos, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, bien, diez. Eso es, a los suelos. En mariposa, tres, dos, uno, venga, una, aguanta, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aprieta, ocho, vamos, nueve y diez. Muy buena. Vamos ahora, aquí lo montamos en sentadilla, todo lo bajo que podamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso es, saltos de tijera, aquí el saltito, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, ya veis que si queremos y volamos, ¿vale? Venga, me voy a poner después para que veáis bien el ejercicio, brazo por detrás, aguanto sobre la antebrando y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y cambio, aquí, venga, espero que lo veáis pillado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, ocho, nueve, diez. Este es un muy buen ejercicio para el último medio. Vamos allá a cuidar estas sentadillas a veces cerradas y venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, va, siete. Ocho, nueve, diez. Esa es. Venga, a este punto ya deberíamos tener la sangre bien acumulada en los puentes y en los puentes, que es la idea, ¿vale? Venga, volvemos. Vamos a ir, a por diez. Adelante, tres, dos, uno. Venga, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Venga, revierta y uno, dos, tres, cuatro, va, cinco, seis, siete, ocho, nueve, muy bien, diez. Abajo, vamos, tres, dos, uno y aprieta, una, dos, tres, cuatro, aprieta, cinco, seis, aguanta un punto arriba, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, venga, desde aquí, aguanto en su sentadilla y grifo atrás, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien atrás, ¿eh? Muy bien, se jugó un poquito, recupero el hielo, a por diez saltos, trigera, tres, dos, uno, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Venga, 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 va quemando cada vez más, ¿eh? Aprieta las elevaciones. Vamos, tres, dos, uno y arriba, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, ocho, nueve y diez. Venga, venga, vuelta y el otro, una, dos, tres, cuatro, va, cinco, seis, siete, vamos, ocho, nueve y diez. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, cojo aire, arriba, vamos arriba, venga, fuertes, así en situadillas y uno, vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, sacudo, sacudo, última vuelta, última vuelta, venga, ¿qué me decís? Si lo damos todo, lo damos todo, lo damos todo, venga, sacad de la vez de atrás, tres, uno y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, va, siete, ocho, nueve y diez, cambio y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Venga, 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 última serie, sprint final, aguanto aquí el segundo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, venga, 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 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. apoyos a dos de cierra, últimos diez, tres, dos, uno, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, esto es el segundo canal, vamos, elevación aquí, tres, uno y uno, dos, tres, aguanta arriba, cuatro, cinco, seis, siete, once, nueve, diez, cambio, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, vamos, ocho, nueve, diez, guau, no me paro, no me paro, venga, tres, dos, uno, y vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, muy bien, chicos, ¿qué te ha parecido?, contentas, tenéis las piernas, este es uno de mis entrenamientos favoritos, circuito, tocas absolutamente toda la pierna, y no estés listo en un momento, para esos días en los que hiciese correr, para mí es un entrenamiento perfecto, aún así, como veis, cada ronda es tan ronda, rápida, como seáis vosotros, así que, si os habéis quedado con violencia más, por favor, no os probéis una segunda más, o dos más incluso, ¿vale?, pero vaya, que espero que os haya encantado, este entrenamiento, soy Rubén García, no olvidéis, activaros las notificaciones, dándole la campanita, para no perderos ninguno de los entrenamientos, que estamos subiendo cada semana, y que podáis poner en forma, y alcanzar todos los puntos de los objetivos, incluso, desde casa, nos vemos, en el siguiente en el siguiente momento